Bien, yo que soy demonio y sé más por viejo que por demonio, os daré un consejito. Hablan mal de los demás, inventad chismes. ¡Oh, chismes, chismes! Me parece, he oído, se dice, oíd de lo que una se entera. Y ya sabes, cuando el río suena, hay la persona chismosa, es un terrorista. Lanza una bomba, destruye, pero no se mancha, sabe hacerse invisible. Chismes, chismes, chismes.